Cuando se quiere te verás, no hay nada que te detenga El mundo se te hace un polvo, así venga lo que venga Te has de salir con la tuya No importa que a alguien le duela Quieras, no, no, vida mía, he de tener tu cariño Uno pone y Dios dispone, y así lo quiso el destino Ahora tendrán que aguantarse O se las verán conmigo Cuando sientes que te quieren y eres bien correspondido Te dan cariño y amor Como nunca te han querido Aquí manda el corazón Aunque esté ese amor prohibido Cuando se quiere te verás, no andas jugando al amor Ese amor es protegido Con la bendición de Dios Aquí no hay ley que domine Las leyes del corazón Cuando sientes que te quieren y eres bien correspondido Te dan cariño y amor Como nunca te han querido Aquí manda el corazón Aunque esté ese amor prohibido Y así lo que te han querido